Deini Taxco es un habitante de la ciudad quien denuncia que en marzo del año 2011 la autoridad de tránsito le inmovilizó su motocicleta por cuenta de no tener al día su SOAT. Desde ese momento inició una travesía para saldar la deuda y recuperar su medio de transporte. La mujer que hace la denuncia afirma que a los seis meses de haber sido inmovilizada la motocicleta tras haber investigado por su cuenta, asegura que la información que recibió es que su moto no estaba en los patios. Que no me van a devolver. Yo dejé eso así. El año pasado, después de que pudimos salir de la pandemia, hubo unos descuentos de interés. Yo quise pagar, me dejaban en 300, pero me cobraban los patios, me cobraban la grúa, listo. Yo reconozco, yo pago la grúa, yo pago el parque. Y me cobraban impuestos del 2011, porque yo tenía la moto en el momento con bien los impuestos, al 2000, creo que fue 20, 20 más o menos. 21, perdón. Yo dije, bueno, yo no voy a pagar esos impuestos porque es que mi moto, si hubiera estado allá, parqueaban los patios, listo. Pero es que mi moto no está en los patios. Me dieron, eso es lo que tiene que pagar. Yo dije, bueno, no pago. Precisamente por solicitar la apertura de una cuenta en una entidad bancaria, fue que se enteró de esta situación, ya que se encuentra embargada. Ayer que me acercó al Banco Bancolombia, que necesitaba abrir mi cuenta, me dijeron, usted tiene su cuenta embargada. Me dieron los documentos de cada número de embargos, son 1.110.000. De Initasco presume que su motocicleta estaría circulando por una ciudad del país. Afirma que está dispuesta a pagarlo relacionado por impuestos y demás, si le entregan su medio de transporte. Por eso pide solución ante esta problemática. Gracias. 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 Gracias.